Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Su amplio territorio, la existencia de grandes ríos, páramos, selvas y dos océanos que bañan las costas del país hacen que sea única. En el tema de la pesca, tenemos una gran diversidad marina, pero actualmente los colombianos consumimos muy poco pescado. Hace 30 años, el consumo per cápita en Colombia era de 1.7 kilos al año y hace 15 años era de 3.7 kilos. Hoy en día el promedio está en 7 kilos, experimentando un crecimiento importante, pero todavía muy por debajo del promedio latinoamericano que está en los 18 kilos. En Colombia, la pesca artesanal genera 120.000 empleos directos y la pesca industrial emplea 70.000. Indirectamente se favorecen 350.000 personas y existe un potencial en crecimiento. Por este motivo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la mano de asociaciones de pescadores, comercializadores, almacenes de grandes superficies e importantes chefs nacionales e internacionales, impulsan la campaña Yo le digo sí al pescado colombiano, una estrategia que busca favorecer a todos los actores de la cadena productiva. Dentro de la campaña, se llevará a cabo un fogonazo, evento en donde un grupo de chefs cocinarán exquisitas recetas que podrán ser degustadas por los ciudadanos y así promover el consumo y la variedad de platos que se pueden hacer con el pescado.